Romina, muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, la primera pregunta tiene relación con ¿cuál es el uso que le dan al protocolo GIGS? Bueno, nosotros desde septiembre del 2020 estamos utilizando el protocolo GIGS en conjunto con la Bolsa de Comercio de Rosario para incorporar a nuestro sistema la información relativa a los costos de registro y sellado de contratos de compraventa de granos que realiza la empresa. ¿Qué los atrajos de ese primer momento para utilizar este protocolo? Bien, en primer lugar nos atrajo el hecho de poder sumar una nueva automatización en nuestros procesos diarios así como también la inmediatez y celeridad con la que obtenemos la información que les comentaba anteriormente. Nosotros tenemos casos, por ejemplo, de boletos que se instrumentan mediante Confirma donde prácticamente al día siguiente disponemos e ingresamos en nuestro sistema la información de los costos de registro y sellado lo que a su vez nos permite avanzar con otros procesos administrativos. ¿Y cómo fue el proceso que tuvieron que realizar desde la empresa para poder sumarse a este protocolo? Bueno, lo que tuvimos que hacer es adecuar nuestro sistema de gestión de tal manera que podamos ajustarlo para que pueda incorporarse la información en los estándares y formatos que le brinda Higgs. Tuvimos que hacer algún desarrollo, algunas pruebas de usuario y luego de eso ya pudimos ponerlo en producción. Por último, ¿qué beneficios como usuario les trajo y cuáles son las consultas más importantes día a día en cada uno de los procesos? Bueno, los beneficios están un poco asociados a qué nos atrajo a utilizarlo. Primero, que se logra una automatización sin esfuerzo humano. Nosotros logramos incorporar en nuestro sistema toda la información en los contratos y por otro lado, la inmediatez. Tener prácticamente al día siguiente, en algunos casos, la información de los contratos que se registraron el día anterior. Romina, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.